Para convertir en fracción mixta, podemos aplicar el método de la división que consiste en dividir el que está arriba entre el que está debajo, justo así. Ahora, viendo este primer número, el 9, vemos que no es menor que el de adentro, así que podemos empezar con ese. Así que 3 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 9 pero sin pasarme? Exacto por 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. Lo colocas abajo para restar, 9 menos 9, 0 y como ya se restó baja el otro. 0 no vale nada esteladora, 3 por cuánto para acercarme a 5 sin pasarme? Por 1 porque da 3. Restamos y queda 2 y como ya no hay número que baje, ahí termina. Lo que quedó por acá en el cociente viene a ser la parte entera, luego el que está debajo sigue debajo. Y el que quedó por acá al final viene arriba. ¡Y listo!